Siempre los empresarios más grandes, ¿no es cierto? Ellos desmontan, a ellos no les interesa la parte de la naturaleza. A ellos les importa la producción, ellos quieren ganar. La selva con Araucaria, que estaba en Brasil, y la distribución sur era acá en la provincia de Misiones, tuvo alrededor de 200, 240 mil hectáreas. De esas 240 mil queda aproximadamente el 1%, unas 2.400 hectáreas. Soy el intendente de la Reserva Natural Estricta San Antonio. Estamos en la provincia de Misiones. Esta es una reserva de la Administración de Parques Nacionales. Conservamos uno de los pocos espacios de Araucaria, la selva con Araucarias, y es la única que tiene la categoría de estricta, o sea que no tenemos uso público, no tenemos visita. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de que se pueda hacer un espacio, digamos, de conservación y desarrollo en equilibrio. Y bueno, en este camino llega la propuesta de la Fundación de Banco de Bosques, con la posibilidad de adquirir una chacra, en un espacio sumamente estratégico para nosotros, porque es justo un límite, el cual nosotros utilizamos como servidumbre de paso. Banco de Bosques es una fundación que se dedica a reunir donaciones destinadas a la compra de propiedades que están en zonas rurales, que tienen bosques nativos en su interior, y que sabemos que están en la góndola del mercado inmobiliario destinado a las topadoras. Nosotros identificamos propiedades con bosques que sabemos que las van a deforestar. Y entonces, con la ayuda de los donantes de metros cuadrados del Banco de Bosques, usamos ese dinero para comprar esas propiedades y transformarlas en áreas protegidas, que pueden ser parques nacionales o parques provinciales. La donación de metros cuadrados es una donación de carácter perpetuo, es para siempre. Cuando una persona dona 10 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados, sabe con absoluta certeza que ese bosque que salvó nunca, pero nunca, va a tener una topadora encima. El Banco de Bosques compró una chacra, le puso el nombre de las araucarias. Es una chacra de 30 y pico hectáreas, está pegada al límite norte de la reserva, y pegada a Brasil. Para nosotros siempre fue como un lugar estratégico, considerando muchas cuestiones, la presión de la caza, la presión de la pesca sobre el río San Antonio, extracciones madreras y no madreras que pasaban en la reserva. Siempre el fin en la conservación de los recursos naturales y culturales. Una chacra que se dedicaba exclusivamente a la producción sin la presencia de la selva, va a tener una parcela demostrativa de producción con la selva, y le permite a la comunidad local tener por primera vez uso público. Ese sector va a poder tener senderos, miradores, lugares para que la gente pueda visitarla, y es algo que la comunidad valora muchísimo. Estamos en una de las parcelas donde se va a hacer lo que es la restauración, la regeneración del lugar. Como pueden ver a mis espaldas, se ve todo lo que es el monte, la selva, y en esta zona que fue deforestada, desmontada, para hacer algún tipo de producción, vamos a empezar a hacer un trabajo activo para poder restaurarlo, y cicatrizar la selva para que vuelva a hacer lo que era antes. Nosotros no concebimos la conservación como algo solo, es decir, la conservación que es la posibilidad de desarrollo, sobre todo inicialmente a las comunidades del entorno, siempre tengan la cuestión amigable con el ambiente, pero lo amigable con el ambiente tiene que ir acompañado con lo amigable con la salud de la familia productora, lo amigable con la renta, y por supuesto la posibilidad de que la familia en el ámbito rural pueda continuar su presencia. Yo me dedico ahora en la agricultura, diríamos, estoy viviendo en la chacra, y bueno, tengo mis animales, tengo eso, y bueno, vivo de la chacra, vivo de lo que produzco. Por lo general la experiencia en Argentina es muy buena, por eso es importante donar metros cuadrados, porque acá funciona, y esto ha funcionado en distintos gobiernos, de distintos signos políticos, porque una institución como Parques Nacionales, o como los parques provinciales, tienen un compromiso a partir de sus cuadros técnicos muy importante. Y no importa la escala, hoy la crisis de extinción, la crisis de cambio climático, es tal que hasta un metro cuadrado cuenta. Entonces, sea un metro, o sean 10.000, todo suma. Gracias.